Bueno chicos que tal, bienvenidos de nuevo aquí a vuestra casa, la casa del Counter Strike Ese molotov que puede ser muy bueno, finalmente no consigue impactar Pizitu resuelve, deja el dispositivo C4 pero se va a quemar y bastante Le dejan a 63 de vida, primera baja que lleva finalmente para el equipo de Was Y cierra Pizitu con la Deagle que había comprado al inicio de ronda Shack con la doble, la triple que puede llegar en escasos segundos, 2 con 1, 2 con 2 Valga la redundancia con el nombre, cierra Super Saiyan Última mitad de minuto para el equipo de KPI Gaming Ese molotov que es muy bueno, primera baja de Zellin, la segunda no termina llegando Pizitu contra el mundo, Pizitu contra 4, el primero no termina cayendo Porque sabe que los jugadores del equipo rival están en la bomba de A Y cuidado porque Zellin se queda totalmente solo Super Saiyan que acaba de volver al servidor Y madre mía lo que está haciendo Esto que puede ser ronda y tiene que ser ronda para el equipo de KPI Gaming Zellin encontrando al primero, el segundo que termina cayendo a manos de Pizitu en escasos segundos Pues no, le acaba de ver eh, cuidado porque Pizitu te puede eliminar El Doctor clavando jeringuillas Pero igualmente Pizitu y compañía todavía resistiendo Intentando poner el muro, doble baja ahora para el equipo de Wax Otra más a manos de Pizta Chiqui intentando pusear, la primera baja termina cayendo La segunda también, como está Chiqui Últimos 20 segundos Y ven que tiene que rotar rápidamente, Pizitu con 1 y Pizitu con 2 Así está el Doctor, así, así Octava ronda para el equipo de KPI Gaming Cronometrada, milimetrada por parte de Zellin Zellin con un 3K, donde se le necesita Aquí está Pizitu con otra más Ronda de pistolas del equipo de origen Estonio Supuestamente el décimo tanto que tiene que subir en el virtual del equipo de KPI Gaming Zellin con 2, Pizitu también Cierra Chiqui desde la zona de calle Ambos jugadores tienen ese defuse Que cuidado porque únicamente se queda Emen con vida Emen contra el mundo, el primero termina cayendo El segundo también, madre mía de mi vida Emen Madre mía de mi vida No termina con Vichir Esto significa, Crono, la victoria para el equipo de origen Estonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!